Ya estamos en comunicación vía Skype con Adrián Ortiz, él es miembro de la Federación Argentina de Padel. ¿Cómo estás Adrián, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Adrián, ¿nos escuchás? Sí, yo me he hecho. Ah, ahí estamos. Bien, ahora sí, ahora sí. Bueno, a ver, sabemos que es una de las actividades que también está siendo muy demandada por estas horas. Contanos un poquito cómo están ustedes viendo esta situación y cómo se planea volver precisamente a las canchas. Bueno, oficialmente estamos aprobados a partir de mañana, de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Fueron aprobados los protocolos en municipalidad y bueno, nos dieron los permisos correspondientes para la apertura de las canchas. Eso fue hoy a las 9 de la mañana, así que es reciente y bueno, estamos todos preparados. Creo que está todo listo, pero bueno, mañana recién. Bien. Y básicamente, bueno, como el protocolo más o menos, las generalidades son para todos similares, pero la característica, se puede ir a jugar, cómo, con cuánto tiempo hay que reservar. Contanos un poquito el detalle. Bueno, te cuento. Bueno, el protocolo de padel inicia desde la casa, o sea, la persona tiene que ir con las manos limpias, desinfectadas, todos sus elementos, que son las paletas, el calzado, vestido, porque los complejos no tienen abiertos los vestuarios, y con sus botellas de aguas, pelotas individuales, todos son objetos personales que los pueden solamente tocar ellos. Llegan al complejo, se presentan, se desinfectan nuevamente el calzado y tienen que firmar una declaración jurada, se toma la temperatura de los potes integrantes y siempre con cubrebocas, no obviamente, hasta llegar a las canchas, que están todas señalizadas por sus caminos, bueno, tienen alcohol en gel, obviamente, en cada cancha, desinfección o alcohol solución de 70-30, y no se pueden, dentro de las canchas, deben permanecer durante el tiempo del transcurso del turno. Los turnos son de una hora y media, una vez finalizado el turno, no se puede juntar con el otro turno, por ende, tienen 15 minutos de diferencia entre turnos y turnos, donde se usa la desinfección de las canchas y todo lo que pueden haber llegado a tocar, la silla, cada jugador tiene una silla individual, que está separada a más de 2 metros y medio, donde tienen que dejar toda su pertenencia, no pueden tocar nada de lo que sea el otro, ni tener contacto, de ninguna forma. Y bueno, después es la responsabilidad de cada uno de cumplir todo lo que se le pide o se le exige sobre el protocolo. Adrián, ¿cuántas canchas hay registradas aquí en la ciudad y cómo han estado sobrellevando también lo que ha sido este proceso de aislamiento, de cuarentena, que bueno, las tuvo cerradas durante este tiempo? Bueno, el transcurso fue durísimo, fueron 3 meses, hay 7 complejos, hubo 7 complejos afectados a la situación, estuvieron 3 meses justo prácticamente, porque el 16 de marzo cerraron sus puertas, no se volvió a abrir más ningún complejo, y bueno, en eso, no solamente los complejos, sino que hay un montón de gente que afecta atrás, que son profesores de PAAD, empleados de las propias canchas, y un montón de terceros que nos lleva a haber llevado a 30 familias casi desafectadas de la actividad. Sí, los kioscos, que uno se podía comprar una gaseosa, algo para comer, digo, todo eso ha estado sin trabajar. Todo, cualquier proveedor de un complejo estaba como lo que estaba desesperado, porque no encontrábamos la forma de trabajar, y hay un consumo bastante importante oculto en eso, y bueno, y el deporte en sí que ha crecido mucho, para que tengan una idea, en Tandil tienen ustedes una asociación que cuenta con más de 450 jugadores federados ya, hoy es una ciudad muy importante a nivel PAAD, han realizado provinciales, están a punto, bueno, muchos jugadores de nivel nacional tienen, y muchos jugadores de la selección nacional tienen ustedes. La verdad que es una de las ciudades que más, nunca se cayó del stand de lo que era el PAAD, si bien no es los 90, pero competitivamente es otro deporte, es un deporte hoy, no es más un juego, es un deporte, se entrenan, hay preparador físico, hay un montón de cosas que fueron afectadas, bueno, como todo el mundo, nos afectó todo. Seguro. Adrián, ¿qué pasa con estas áreas comunes? Bien decías, bueno, termina el partido, por ahí hay una cantina, también la necesidad de ir a un vestuario, ¿allí hay ciertas disposiciones o directamente está vedado? No, está vedado, no se puede expender bebidas en el lugar, o sea, solamente las unipersonales, un gate to lay, una cosa, no se pueden compartir más en las confiterías, los vestuarios permanecen cerrados, solamente los baños o toalés pueden estar abiertos para lavado, y no puede permanecer la gente durante, después de terminar la actividad, no puede permanecer durante el recinto, porque siguen entrando más turnos, y bueno, hay que evitar todo tipo de contactos. Claro, claro. Imagino, bueno, esperada, por cierto, la vuelta, y tampoco a desesperarse y tomar recaudos, porque no vaya a ser cosa que con tanto tiempo sin entrenar, bueno, viste, empiezan las lesiones. Sí, claro. Sí, las lesiones son los sustos grandes, no nos olvidemos que es un deporte totalmente anaeróbico, y bueno, es lo más, que más riesgo se puede sufrir en este momento, o sea, tres meses parados, sin actividad física, y entrar a ser un deporte anaeróbico totalmente, puede traernos un susto grande. Así que bueno, sí. ¿Qué aconsejas vos, para aquellos que ya deben estar reservando los turnos, para comenzar a jugar? Bueno, primero, ante nada, el máximo cuidado, no, cuidarse y cuidarnos es lo más importante para todos hoy, son pruebas pilotos, o sea que necesitamos que seguir estando como estamos, en caso cero, y después en lo físico, bueno, con tranquilidad, mucha paciencia, recuerden que si bien el cuerpo tiene memoria, de estado físico, en tres meses desaparece, y no hemos hecho nada de lo que hacíamos, y es un deporte, vuelvo a repetir, anaeróbico y cardiovascular muy intenso, muy intenso, entonces, hay que cuidarse mucho, sobre todo los mayores, los menores obviamente, son distintos, pero bueno, con tranquilidad, mucha tranquilidad, sí, sí, entrar en calor, y ir a disfrutar, ir a disfrutar, ir a disfrutar, y no tomárselo como, como en otros momentos, el último partido de mi vida, van a jugar, a sacarse toda la energía, allí acumulada, así que bueno, buenos consejos, Adrián, te queremos agradecer muchísimo, por este paso aquí, por la radio, y por el canal del eco, ha sido muy amable, buenas jornadas, gracias, muy amable, muy amable, muy bien, buen día, estuvimos abriendo con Adrián Ortiz, bueno, a raíz de este comienzo, del paddle, nuevamente, como decía él, bueno, una etapa de prueba, pero a tener cuidado, a disfrutar, a aprovechar, a pasar lo lindo, así que a partir de mañana, bueno, limpiar bien la paleta, las pelotitas, a llevarse buena hidratación, porque recordemos, como bien dijo, las cantinas y estos lugares, van a estar cerrados, así que a tener en cuenta, estos nuevos requisitos, esta nueva normalidad.